17.49 horas. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del cerro de Guadalupe que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante tres horas. Fue rechazado tres veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de 4.000 hombres y pico, frente al cerro la fuerza de tiro. No lo bato como desearía porque el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 o 700 entre muertos y heridos, 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente, Ignacio Zaragoza.